Marino, detrás de eso. Detrás del transporte de Granada. Ah, la carga con los niños. Marino. Bueno, creo que es mucho más que suficiente. Vamos a la carga que ya estamos cansados de estar conectados. Pues acá aquí hay tres reductores más allá. Tres donde termina el reducto, el lleno de humo blanco. Y tres acá. Seis reductores. Acá me encanta. Para tomar fotos, lo que da una visión y una imagen muy linda a esas fotos. Y un fondo. Pero es que ya estamos cansados. Ya justo y necesario. Si es día, pues, para qué. Pero el día me hizo muy hermoso. Un día, pero hermoso. No le da como me importa. Carga... Carga... Muy gran y adicto. Hubo más por la mañana. Por la mañana siempre hubo. Ahorita no. Ha estado como... Bueno, tal vez se debe estar aquí. Está almorzando. Está almorzando hasta ahora. Está almorzando. Está almorzando hasta ahora. Ahí van todos, vean, al despacio son muchachos. Subiendo harta, ah arriba quedó uno balado, ah si señor, hoy siempre he visto baladas, muy harta subiendo, harta es harta, a ver que está ahí, cargadita, puro escuelo. Puro, 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 puro escuelo. La ciudad de Andalucía La mayoría van bajando muy educados, ¿no? Espacio, agarradito. Espacio, agarradito. Espacio, agarradito. Espacio, agarradito. Espacio, agarradito. Se hable ahí, no? Harta, bajando, no? Harta, sarta. Oye? Ahora es muy bonita. No, le soco. Aquí vamos en el inquidal. A la vidriera, al espacio, a la vidriera. Hay climas, ¿no? La cámara es un teléfono. Vamos adelante contentos, los que ya terminan de bajar la línea, ¿cierto? A la derecha, Armenia, Calarca, Pereira, a la izquierda, Buga, Cali, y nosotros vamos a la izquierda, La derecha, la derecha, ¿no? Arta cargado a Hamidu y en Rata es Arta. ¡Gracias! Ahora es que vas del Valle hacia el Tolima. Ahora es que vas del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ah, ahí está Han pinchado los muchachos, han pinchado Yo he sido buena, gracias a Dios Han pinchado como una vez o más Han pinchado como una vez o más Han pinchado como una vez o más Más pescita para mañana, y en más atendimiento, y en más atendimiento, y en más atendimiento. Más pescita para mañana, y en más atendimiento, y en más atendimiento, y en más atendimiento, y en más atendimiento. Más pescita para mañana, y en más atendimiento, y en más atendimiento, y en más atendimiento. Más pescita para mañana, y en más atendimiento, y en más atendimiento. Más pescita para mañana, y en más atendimiento, y en más atendimiento, y en más atendimiento. Más pescita para mañana, y en más atendimiento, y en más atendimiento. Más pescita para mañana, y en más atendimiento, y en más atendimiento, y en más atendimiento. Más pescita para mañana, y en más atendimiento, y en más atendimiento. Más pescita para mañana, y en más atendimiento, y en más atendimiento. Más pescita para mañana, y en más atendimiento. Más pescita para mañana, y en más atendimiento, y en más atendimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.